Para toda la gente bonita que sigue las redes sociales de secreto Les vamos a brindar esta bonita música Estas bonitas cumbias que solicitaron Esto dice Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de enero Y verás que soy tu suerte y que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te pregunta ahora ¿Cuál es el motivo? Que amante tú le dices que esto es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene y te pregunta ahora ¿Cuál es el motivo? Que amante tú le dices que esto es la consigna de tu prometido Y entonces después de tres meses mi negra si nos casaremos Y entonces después de tres meses mi negra nos vamos muy lejos Y nos vamos hasta donde tú quieras cositas Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de enero Y verás que soy tu suerte y que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te pregunta ahora ¿Cuál es el motivo? Lo que amante tú le dices que esto es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene y te pregunta ahora ¿Cuál es el motivo? Lo que amante tú le dices que esto es la consigna de tu prometido Y entonces después de tres meses mi negra si nos casaremos Y entonces después de tres meses mi negra nos vamos muy lejos Y nos vamos con más del sabor para toda la gente bonita Y gócelo, gócelo dice Yo quiero bailar con Marta Alicia, hay hombre que no era tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Cuando bailo un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar Hay hombre Y yo de alegría tengo que gritar Felicia, hay hombre que mira tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta cabelosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta cabelosa Recuerdo la noche en que la vi Como pelpito mi corazoncito Pero lo que a mi mas me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mi mas me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me correspondes Y yo de alegría tengo que gritar al hombre Que se lo ha borrado Que se lo ha borrado Y yo de alegría tengo que ser Gracias.